Luz de Amor 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 Hey, 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 sigue encendida Hey, 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 es mi vida y sin ti estás perdida Niña, luz de amor debe de encender Luz de amor brillará Luz de amor no quiero perder Tú volverás y te encenderá Hey, 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 sigue encendida Hey, 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 es mi vida y sin ti estás perdida Niña, luz de amor debe de encender Luz de amor brillará Luz de amor no quiero perder Tú volverás y te encenderá Luz de amor debe de encender Luz de amor brillará Luz de amor no quiero perder